qué pasa mi arma se va con nadie estamos aquí de nuevo andar soul remaster vale como viste dice en el anterior capítulo pues ya llegamos nos trajeron para aquí el cuervo nos soltó aquí y ahora vamos a seguir nuestra aventura no de aquí no soy la verdad déjame adivinar el destino de los no muertos es pues hubo otros antes que tú sí sí pues ayúdame venga dos campanas de despertar vale vale tenemos que ir a resonar hacer resonar las dos campanas nos están diciendo dónde están vale fue lo dicho no no me quiero volver hueco del todo vamos por aquí corriendo para arriba porque por aquí había almas bueno por aquí está este señor que siempre me hizo mucha gracia aquí se ve súper gordo con el remaster trato con ustedes no vale perfecto pues ya me voy y no te preocupes la verdad que es muy lento girando pero bueno no pasa nada es lo normal que sea sin talento girando porque con la armadura que llevo y todo lo que llevo de todas maneras voy a revisar todo esto porque por aquí había armas vale ese es un ascensor es un ascensor que no está activo así que lo ve por aquí hay cositas para coger y por ahí había cositas no me acuerdo es que ya no me acuerdo de muchas cosas entonces pues no vale por ahí por ahí no puedo pasar no puedo pasar por ahí que estos vale sí 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 yo sé que los gestos están aquí vale la hacemos así mira ah no era en este lado perdón vale por ejemplo este lo hacemos así eh eh ven 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 sí pero eso es cuando estemos vivos y nos puedan asaltar ¿sabes? aquí escuchábamos los ronquidos de la serpiente o ya no lo escuchamos no no lo escuchamos ronquidos aquí están las calaveras que mmm mmm es que lo malo pero es que sé si no recuerdo mal si no recuerdo mal es que por aquí estaba el mandoble ¿no? ué por aquí estaba el mandoble si no recuerdo mal no lo hemos llevado déjame aquí ah no ah no e-eh-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e esto todavía en mucho nivel pero digo tengo el mandoble ahí es grande pero ese no me acuerdo si era aquí dio es que yo no me acuerdo tanto muchísimo tiempo pero bueno vamos a verlo mira pesa una barbaridad no disponibilidad necesaria para usar esto puede usarla no 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 quítala pero quiero verla quiero verla que es lo que me pide para cambiar vista esto es lo que creía vale necesita 24 de fuerza 10 de destreza y yo ahora mismo de fuerza tengo una mierda bueno vamos a ir por las almas en un momento vamos a ir por las armas en un señor momento y lo hacemos que son dos mil y pico de armas que ahora diréis no mucho no mucho hasta que lo es vamos por aquí creo que no estoy sacando a todos los excretos que hay en no 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 we no pero como me ha dado flipado corre 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 no te pares te diré cuervo después hablamos con él si pues bueno podemos hablar con él para decirle que por aquí para decirle que nos mande al otro lado pero yo ahora mismo no quiero ir para el otro lado quiero recuperar llegar y descansar y descansar que quiero descansar coño no coño que no me dejaba uff venga vamos a subir de nivel por ejemplo fuerza vamos a subirlo dos y destreza uno bueno que me va a hacer falta vale y yo creo que con esto ya porque no tengo más tengo para quemar almas pero ahora mismo ya está vale pues ya subió fuerza 16 perfecto pues vamos a ir para arriba hacia el punto aquel vale hacia allí arriba vamos a coger y ven donde va tu boomer venga afuera lo que no me gusta del hacha es como que el primer toque es como muy oye que no le hago crítico o que paso por detrás eh vamos a ir primero por ese de ahí me cago eh 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 mira ese se ha caído fuera lo veis que el primer toque hace muy poco daño y después el segundo hace ciento y pico y eso es lo que no me mola ven donde va lo veis el segundo hace ciento y pico oye vas a venir no 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 aquí aquí mira pero si estoy en la espalda madre mía estoy por saltar y coger aquello vale pero como soy tan torpe sé que voy a pegarme una hostia del copón me voy a matar suena a ratillas suena a señora ratilla vale tenemos alma perdidas voy a que ir por aquí venga venga hombre y esto llevaba ya hacia la salida no era por ahí creo porque esto está cerrado listo esto está cerrado y había que ir por aquí bien 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 venga jejeje como te he esquivado eh oh pero que no le hago no le hago crítico tío me da mucho coraje vale por ahí puedo tirar por ahí también venga 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 vamos a ver que había por aquí dentro no hay nada aquí no había nada más este tío si porque ahí arriba no puedo subir bueno puedo de ahí saltar ahí pero bueno voy a coger esto primero eso de ahí porque me porque me gusta vamos aquí vale tengo la alma perdida de este por ahí mire 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 eso estoy ahí esperándome salas cabrito y este es el camino que había por aquí en nota este me ha venido vale por ahí no puedo ir por ahí no puedo ir no me acuerdo eso tenía dónde va esto para mí que tenían como un veneno no y si si esos parriles los tocaba pues ya todo lo que me estaba esperando todo lo que me está esperando ahí eh lo habéis visto ¿no? venga fuera fuera los dos por el precio de uno estoy aquí basura eso sí 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 eso es lo que vale para dejarle el cuervo la basurita no acuerdo si era por aquí no era por aquí tío ya hace tanto tiempo esto esto me parece que es nada más para llegar aquí y coger las cosas pues la humanidad venga te piso la cabeza y pues hay que ir por ahí arriba y por ahí arriba voy a tocar la niebla vamos a atravesar la niebla listo ya está tampoco es que y espérate vamos a tomarnos uno de estos yo cada vez que veo una sombra me cago porque están tan definidas pero sarta como era el sartar tío ya no me acuerdo era así espérate que vale ahí tengo que darle ante ante uy 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 tengo que darle más cerca yo pero que me tiene que llegar me tiene que llegar me tiene que llegar me tiene que llegar tengo que llegar otro intento más ¿sabes? de salto ay es que hay que coger justamente el momento porque tú te crees tío que en estas alturas yo es que es que manda cojones porque rodando para adelante directamente como que no vamos a ver intento saltar ya 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 pero si yo lo intento pero soy muy torpe ¿lo ves? me hace una cosa muy rara espérate espérate vamos a hacer esto eh desequipar desequipar objetos desequipar objetos desequipar objetos así corro más ¿o ves? estoy todo negro pero salta vamos vamos pero salta tío es que es muy complicado saltar tío en este dark soul tío venga vamos ¡oh! y no llego es que manda cojones dale paso 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 de intentar coger eso soy así de torpe venga ya lo tengo todo paso porque vámonos me voy a llevar hasta mañana y sé que hay como cogido que es la gracia ¿sabes? ¿lo ves? pero eso salta aquí ha sonado dragón ha sonado dragón mira ¿lo ves? será tonto el pavo que no salta tío vamos mi vida por un salto nada paso pues tío si es que lo hace cuando le da puta gana mira ¿lo ves? si he acertado bien y sé que ha cogido yo creo que eso está mal tío está mal se está quedando conmigo paso ahí hay uno para subir allí veo marca venga menos mal que lo he visto menos mal que lo he visto menos mal eh uy ha fallado el tiro eh venga no vayas de guay vale eh ahí hay un fuego que no quiero abrirlo todavía porque eh esto después de abrir no? esa abre esa puerta que no se para donde va pero se abre esto vamos a partirlo y esto pero si te he cogido venga donde va? ya está no me voy a complicar más la vida ¿sabes? por aquí me creía que eso era un un tiparraco ¡eh! ¡eh! la verdad que con el hacha tío es que lo destrozo ¿sabes? lo destrozo de mala manera ¡eh! ¡eh! vale vamos a hablar con él este si lo mataba me daba la katana pero vamos a ver eh vamos a hablar con él un demonio horrible demonio de guay ha cambiado y arriba hay ese humongoso drake ¡joder! cuantas cosas lo que ha cambiado puede ser le doy me tengo que enfrentar a él y lo voy a matar esto wow venga ¡eh! wey que vamos a subir por aquí yo estoy trepando porque yo no me acuerdo bien del mapa tío voy a tener que revisar más de una vez el mapa porque es que no me acuerdo de una mierda vale esto es para coger esto y me cago en 10 yo estaba saltando como un capullo y ahora me ha acordado que es por aquí ¡ay! ¡ay! que paguita me tienen que dar ¿y esto para qué es? vale ¿puedo ir por ahí? ¿esto para qué es? ¿para qué he venido hasta aquí? ¿para saltar por ahí? ¡ah! decía yo ¡ballesta! vale, 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 vale tío, ¿para qué coño venía hasta aquí? porque para saltar por ahí no es bien, 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 bien lo he hecho de putísima madre, tío después de dos horas intentando saltar va y resulta que no era por ahí eso es la cosa que nos pasa a los mongolos como a mí ahora yo voy a revisar ese lado este que he abierto yo una puerta esta puerta esta puerta me lleva hacia este escudo de madera bien, bien hice ¡ah! mira y tengo allí mis amigos que le puedo dar de aquí pero paso paso de ellos puedo darle de aquí eso sí me acuerdo y ahora revisaremos si el escudo de madera es mejor es peor o lo que sea ¿qué pasa? una mancha de sangre que no ha muerto aquí y hay que ser penco para encender vamos a encender la hoguera vamos a descansar la hoguera subimos de nivel y vamos a darle un poquito más de fuerza perfecto ahí, ahí, 18 de fuerza que se note eh, 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 eh vamos a objetos por ejemplo tengo este ¿vale? y... cambiar vista esto, esto, esto es lo que me gusta por ejemplo este este pierdo reducción de daño que parezca... espérate, espérate, espérate escudo de madera ¡ah! vale, sí pierdo daño pero a la magia es mejor al fuego es peor a la electricidad es mejor a la estabilidad caca y después me dice duración peso 1,5 este pesa 3 el de escudo de araña ¿sabes? así que nos vamos a quedar como estamos por ahí no puedo subir ahí no puedo subir ¡eh! qué... joder es que... mmm... tenía el de... mmm... venga estos van tirando bombas vamos mira, los dos a la vez jaja que con el hacha es... muy fácil, tío demasiado fácil, ¿eh? yendo a fuerza yo la otra vez que me lo pasé vale la otra vez me lo pasé me lo... me lo pasé hola señor me lo pasé a destreza, ¿sabes? con... vale aquí hay otro más ah, no por aquí no hay nada más eeeh... no... vale, si tiene cadena si tiene cadena si tiene cadena es un baúl si no, era un mímico, ¿no? creo si no... algo así era no me acuerdo si, si si tiene cadena es un baúl y si no, es un mímico madre mía hostia ¡eh, eh, 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 eh venga, fuera no sé dónde me han tirado eso pero me voy a cagar en todo he abierto puertas aquí vamos como Pedro por su casa abriendo aquí todas las puertas del mundo ahí no hay nada pues... esto tiene cadena así que lo voy a abrir resina dorada vale, vale, vale hostia por aquí había yo un caballero vamos a subir ahí arriba vamos a matar ya a los capullos eso te cago venga hombre tanto tirarme bombita si me estoy llevando un montón de armas malo tonto lo tonto ahí no hay nada, ¿no? porque yo puedo caer por ahí yo puedo caer ahí pero no hay nada eso no... no vale para nada ¡ah, mira! ¡eh! me cago vale, muy bien venga estoy estoy a menos o menos más que tengo estos me voy a tomar dos a tomar por culo para abajo joder es que vamos perdida y vida vamos a subir aquí para que no me tiren más flechas mira cuidado que ha podido venir aquí alguno aquí no habrá nada secreto, ¿no? pero este juego es así, tío venga mira que no le hago, tío que no le hago ni uno, tío si es que estoy fatal ¿qué hago? ¿intento enfrentarme al caballero? venga wow vamos por aquí, vamos por aquí porque yo necesito espacio para enfrentarme a él pero si le he dado ahora, menos más ¿8? a 90 y no le doy ven, ven eh, eh, eh eh, eh no que no le doy uy en tu cara en tu... pero mira pero mira uff bueno, 40 no está mal venga, ven ahora otro 90 y no eso no lo entiendo eso antes le daba, tío vale y me tomo un stun nada más que se caiga, vale pero si te he dado pero si te he dado pavo ahora menos más uuuhu tengo su espadón tengo su espadón tengo su espadón tengo su espadón tengo su señora espada terceras ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí no la puedo utilizar, tío todavía me falta llegar a 20 y 18 destriza oh Pero mira lo que mete Mete una Barbaridad Pero una barbaridad Bueno Poquito a poco iremos llegando Poquito a poco me voy Camelando Poquito a poco me voy Demostrando tu amor Tiroriroradiroradiror 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 Vale, tengo un anillo Y ese quedaba Porque tengo un señor anillo Aumenta la defensa Ya está Vamos, póntelo ya, vamos Y más ese Por aquí también puedo ir Esto iba hacia el otro lado, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Muerta asegurada Cascada más adelante No Muerto cascada Lo que hay muertes Más adelante Son gente que ha muerto ¡Hostia! No me acordaba, tío ¡Venga! ¡Joder! Vale Eh... Aquí hay Usado llave maestra Este es para bajar Y enfrentarnos a esto Que no tenemos No tenemos Ya te digo yo Que no tengo yo Vamos Que no tengo yo Nivel para enfrentarme a él Bueno Nivel Tampoco es que haga falta Un nivel de la hostia Pero Aquí no hay nada más Venga Dame Mi titanita Así me gusta En una de estos te digo Hay barriles De titanitas Por aquí Y ya está Venga Vamos a atravesar Con cuatro De estos Y aquí viene Mi señor amigo Corre Que es que He tenido que matar A los capullos Estos que estaban aquí Antes que venga el gordo ¡Ey! Vamos Trepa No me pegue No me... Voy 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 Pilla Sube No Joder Que no Venga Muerte Uf Uf No me ha matado de milagro Uf Humanidad Hueso de regreso La mierda que da En verdad Uf Menos mal que el meito Una barbaridad Con el hacha Eso si es cierto Uf Pero el cabrito Tío Nomás me dicen Los trucos Eso de subirse Por la cadera No tener que Enfrentarme Abajo Porque abajo Sin sitio ¿Vale? Uf El cabrón No vea Cómo era Vale Esto por aquí Limpio esto Yo sé Yo creo que esto no sirve para nada Limpio por aquí Pero Hay brillar ¿Viste? Pues mira Para que diga que después no sirve de nada Pero porque he visto que brillaba Vale Vale Aquí había un señor Mi amigo Que está aquí Mi amigo ¿Qué tal estás? Amiguito Hola ¿Qué tal? Soler de Astoria De la luz solar No No, no me parece No me parece raro Además Todo el mundo Te conocemos Mira que guapo Eres el hijo Puta ¿Podemos seguir Hablando contigo? No Que me vas a asustar Si sabemos que eres bueno Vale Siempre se van a cruzar Soler No Pues claro Dámelo Dámelo Pues nada Me ha dado sonoritas blancas Para que pueda invocarlo Vale Vale No te preocupes Soler Te echaré cuenta En todo eso Vale Claro Para eso Tengo que estar Vale Quédate ahí Para poder invocar A otros miembros Pues tengo que estar Revivido Vale Esto lo vamos a abrir Cerrado Vale Ahí viene mi amigo Te cago Qué guapo Vale Por aquí Qué guapo El dron Hostia Tenía que haberle comprado Claro Tenía que haber comprado Flechas Para poder Para poder Darle Ballesta No 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 gaste No tío Como apunto Vale Es que con la ballesta No puedo apuntar Creo Con la ballesta No puedo apuntar Si no recuerdo mal Puede ser Sabía que aquí Habría un tío Venga Hombre Sigue vivo Vale Hola Mira Mira Tu cara Y te vas Joder Vamos a ver Que tengo Eh Venga Te va a curar Delante Yo si Yo si me voy a curar Me voy a tomar El ultimo Podía partirle Venga Vale Ahora Aquí tienen que salir Muchos más ratas ¿No hay más rata? Un poquita rata había por aquí Para arriba Me puedo partir La cola De dragón Eso lo sabemos todos Pero necesito Un arco Que se me olvida Comprarlo ¿Esto dónde iba? Es que no me acuerdo Si era Estaba Abajo No Suena Mucha gente Suena caballero Suena caballero Caballero Ahí hay un Fuego Vale Suena dragón Joder Eh No Corre Vamos a ver No sé Yo voy yendo Me cago en Dios Mira todo lo que tengo aquí Chaval No Bukake Me han hecho Un señor Bukake Se le llama eso 688 888 Armas Y estoy en el quinto pino Como la cagao Si había por ahí Algo para recoger Armas más cerca Pues bueno Pues bueno chavales Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí No ha estado mal Hemos matado ya Al gigante Hemos avanzado bastante Voy a ir a por mis almas Y demás Así que espero que haya gustado El video de hoy Interesante La verdad que sí Y nos vemos en el siguiente video Un beso Y hasta luego Adiós Cabeza Adiós Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores Skins de Counter Strike O conseguir Ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el Enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Darán un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadiense?